El caso de Luis Barroso Fernández es quizás uno de los mejores ejemplos de las horribles secuelas de encuentros cercanos con ovnis y extraterrestres. La mayor parte de lo que sabemos del relato proviene del hijo de Luis, Francisco Leonardo Barroso, y parte de la razón por la que es la principal fuente de información a lo largo de los años, es el rápido deterioro del estado de su padre tras este encuentro. Debemos señalar que el testimonio de Barroso sobre la versión de los hechos no ha cambiado desde el encuentro de 1976, además de que lo corroboran numerosas investigaciones y entrevistas sobre el asunto. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. En un país que ya tiene más de su justa cuota de encuentros con ovnis en el continente sudamericano, en Brasil, el caso Barroso es uno de los más conocidos e intrigantes. De hecho daría lugar a la película Area Q de 2012, rodada en el lugar de Quixada, la ciudad en la que se desarrollaría este encuentro tan extraño. Es poco probable que sepamos lo que le sucedió al desafortunado Luis o si el incidente fue un acto malicioso intencional o un extraño y trágico accidente. Es quizás una advertencia para futuros casos y otro incidente con el que buscar coincidencias al entrar en la arena pública mientras intentamos precisar un poco más la verdad detrás de estos extraños e intrigantes encuentros. En la madrugada del 3 de abril de 1976, poco después de las 2 de la madrugada, el granjero Luis Barroso Fernández estaba en su granja cerca de Quixada, revisando su ganado. Era un trabajo semanal que prefería empezar antes del amanecer, de ahí la hora tan temprana. Según el relato de su hijo, estaba en un carro en la granja esta mañana cuando algo que parecía un avión, descendió cerca del suelo a poca distancia de él. Mientras miraba con asombro, confusión y miedo, la extraña nave le disparó un poderoso y casi cegador rayo de luz. Esta extraña nave simplemente se fue, al menos esa es la historia que Luis le contó a Francisco. Cuando se le pregunta si cree en el extraño relato de su padre, siempre responde lo mismo. No solo creo esto, afirma, lo he visto por mí mismo. Según Francisco, la actividad de los ovnis es muy poco común en la ciudad de Quixada. Con la muerte de su padre y madre y el alejamiento de sus hermanos de la casa familiar, es el único miembro de la familia Barroso que permanece aún allí. Y según él, estos extraños avistamientos continúan hoy en día. En cuanto a su padre, como examinaremos dentro de un momento, las consecuencias fueron aparentemente rápidas y severas. En cuanto a lo que pasó exactamente, está abierto a debate. ¿Era el extraño rayo algún tipo de arma? ¿Y con qué propósito fue atacado? ¿Fue el avistamiento quizás más que un simple avistamiento? ¿Podría el rayo haber sido el comienzo de una experiencia de abducción que Luis, como muchos otros abducidos, simplemente no podía recordar? Algo que su repentino deterioro de la salud no habría ayudado en absoluto. Inmediatamente después del encuentro, las heridas de Luis fueron severas y dolorosas. Su hijo recordaría cómo la piel de su padre se había vuelto roja, como si se hubiese quemado. Aún más extraño y preocupante fueron los cambios en su mente. A medida que pasaban los días y las semanas, su mente parecía volverse cada vez menos funcional, casi como si fuera la de un niño. Hospitales y especialistas de todo el mundo trataron de llegar al fondo de la extraña y rápidamente deteriorada condición de Luis. Sin embargo, a pesar de los expertos de Portugal, Italia y España, por nombrar algunos, finalmente falleció en 1993. Su condición y las razones de la misma aún no se han explicado. En el momento de su muerte, su cerebro se había vuelto casi completamente al de un niño. Tanto es así que solo podía usar y recordar tres palabras, mamá, dar y miedo. Independientemente de lo que le sucediera a Luis y de la condición que se apoderó de él, su última década y media debió ser de miedo, confusión y, en última instancia, tristeza. En otro giro bastante extraño del ya horrible asunto, mientras su mente se desentrañaba rápidamente, su piel dañada y quemada parecía repararse a sí misma. De hecho, aunque era un hombre mayor, su piel era la de un adulto sano en la flor de la vida. Francisco comentaba que era como si hubiera vuelto a crecer. El mismo Francisco ha tenido varios encuentros extraños en el camino a la granja en los años siguientes. No está claro exactamente cuándo ocurrió el primer incidente de este tipo, pero parece ser que fue poco después del de su padre. Esto lo situaría entre finales de los 70 y principios de los 80. Mientras iba en su motocicleta por el mismo camino que su padre usó para llegar a la granja familiar, de repente notó un objeto que emitía una luz muy brillante. Detuvo su motocicleta y permaneció quieto, observando la brillante nave mientras se abría paso a través del cielo nocturno. Fue testigo de varios avistamientos similares, normalmente en el mismo tramo de la carretera durante los años siguientes. Una vez más, y mientras que es pura especulación, tales repeticiones de avistamientos, particularmente dado que el padre de Francisco tuvo su propia experiencia letal con un ovni, tal vez plantea la pregunta de si estos son solo avistamientos o algo más. ¿Podrían ser encuentros de secuestro repetidos? Muchos secuestrados ni siquiera son conscientes de tales encuentros de contacto tan cercano, hasta años más tarde. Y algunos investigadores les dirán, por ley de promedios basados en sus hallazgos, que habrá mucha gente alrededor del mundo, experimentando abducciones alienígenas regulares, pero sin ningún recuerdo de ellas. Por su parte, Francisco afirma que no hay mala voluntad a cualquiera que sea la inteligencia que pueda estar detrás de estas misteriosas, pero consistentes naves. Es su creencia de que los eventos que involucran a su padre fueron un accidente. Declararía años más tarde, podría sucederme a mí, a ti o a cualquier otra persona. Una perspectiva aterradora sin duda. Como hemos mencionado, Brasil es quizás un punto caliente para los avistamientos de ovnis en América del Sur. Que como continente más, no es sorprendente entonces que muchos se interesen en el caso Barroso. Un investigador particular de ovnis, que lo hizo desde el principio en 1976, fue Reginaldo de Ataide. Desde el momento del incidente hasta la muerte de Luis Barroso en 1993, él visitó Kitsata una vez al mes. Regularmente hablaba con la familia, así como registrar detalles e investigar cualquier otro avistamiento en y alrededor de la zona, de los cuales hubo muchos. A pesar de su contacto irregular con la familia, tras la muerte de Luis, los niños no concedieron permiso a las autoridades para realizar una autopsia. Esto, en opinión de Ataide, más que cualquier otra cosa, mantendrá el caso como un misterio. Probablemente, para siempre. Es ciertamente un caso interesante, y no es el primero en presentar un ovni con un extraño rayo láser. Sin embargo, lo que quizás sea diferente, es que en la gran mayoría de estos casos de rayo láser, que han sucedido a través de las décadas y en todo el mundo, el rayo en cuestión, induciría a la parálisis, pero no a la muerte. Uno de estos ocurriría en Brasil, alrededor de seis meses después, en la ciudad de Serra Domouro, en Santa Catarina. ¿Deberíamos deducir que quienes estaban detrás del objeto tenían intenciones totalmente diferentes para Luis? Ciertamente no somos los únicos en especular que miembros de la familia Barroso fueron víctimas de un secuestro. Ataide también teoriza que Luis había sido víctima de un secuestro extraterrestre a partir de la información que conoció cuando examinó el caso por primera vez en el periodo inmediatamente posterior. Por ejemplo, aludiría al hecho de que Luis había perdido el conocimiento tan pronto como el rayo lo golpeó. Sin embargo, cuando despertó, no estaba cerca del remolque en el que se encontraba anteriormente. Estaba a una distancia considerable, y a juzgar por las entrevistas con los medios de comunicación en los meses y años siguientes, la distancia era de varios kilómetros. Sea lo que sea que haya pasado, parece que por la gravedad de sus heridas, la experiencia fue más que un avistamiento, incluso uno con un rayo misterioso. Si aceptamos que hubo un incidente de secuestro, ¿podría ser que el rayo de luz le causara una parálisis? ¿Y en el caso de Luis, una pérdida de conciencia? ¿O tal vez se debió a algo que ocurrió durante el secuestro? ¿Tal vez un experimento dentro de un experimento por el cual Luis pagaría finalmente con su vida? Tal vez hubo otros secuestros alrededor de la misma época que no tendrían conocimiento de nada malo, aparte de su repentina y misteriosa y colectiva enfermedad, la cual todos asumirían que les estaba sucediendo a ellos, y solo a ellos. Podríamos especular sin parar, lo cual no es malo. Un día, tal vez esa verdad salga a la luz a partir de tal especulación. ¿Y vos qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, apóyalo con un like y suscribiéndote. Pero si aún quieres dar un paso más, puedes ser miembro del equipo de Viaje a lo Desconocido, haciendo click en unirse. Aquí les dejaré un video donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí. Es todo por hoy. Hasta la próxima historia.